Bueno y finalizamos con nuestros amigos de Remix Music, por supuesto nuestro querido Edwin Luna de La Tracalosa que une voz con Leandro Ríos y este nuevo sencillo llamado La Patrona, dos talentos que unifican su gran voz y se la dedican a La Patrona, aquella mujer que lucha por su familia, por su casa y trabajo. El más reciente sencillo de Edwin Luna y La Tracalosa va dedicado a estas mujeres empoderadas que luchan por salir adelante y lo hacen dentro de un mundo dominado por el sexo opuesto y donde aún así la mujer logra cada vez más un papel importante. El video de La Patrona fue grabado en 48 horas con ocasiones tanto en Monterrey como en la Ciudad de México. El papel de La Patrona en este video pues corre a cargo de la influencer Kim Flores quien representa a todas estas mujeres que desean salir adelante por ellas mismas y luchan por conquistar un lugar en la sociedad. El sencillo de La Patrona fue interpretado por primera vez en vivo en el pasado concierto de Leandro Ríos en la Areana Monterrey celebrando 15 años de trayectoria y el estreno del video está previsto para el 21 de octubre. Así que a esperarlo con ansias con Edwin Luna y Leandro Ríos por La Patrona. El nuevo sencillo de estas dos grandes voces, de estos dos grandiosos artistas. Gracias a Rebel Music, yo soy Angel Atika, esto es Vámonos de Vagos y nos vemos próximamente.